Hoy la Comunidad Andina cumple 54 años de existencia. Es uno de los procesos de integración más vivos y activos de América Latina y el Caribe. Tiene dos características muy importantes. Primero, la subnacionalidad. Todas las decisiones que se toman a nivel andino tienen mandato de ley en Colombia y en todos los países de la región. Se han tomado más de 900 decisiones en 44 temas de diferente naturaleza que han permitido impulsar la integración en nuestros países. En segundo lugar, la Comunidad Andina es el marco de un comercio mucho más diversificado y de mayor valor agregado para Colombia y para todos los países andinos. Estamos en la obligación de impulsar la integración latinoamericana no solo en los temas económicos, comerciales, sino también de carácter ambiental y de integración energética. El agro, la industria, el turismo son proyectos y son áreas en donde todos debemos propender un desarrollo armónico y sostenible de la región andina.